¿Ves? Yo creo que es... Philz2Five o Philz2Seven Oh, no mames Estos güeyes, qué pedo ¿El dinero quién lo va a pagar? Pues ellos tienen dinero, ellos ganan torneos en línea Tienen su dinero El pene casi no se escucha A ver, déjale, subo un poquito Ahí está ¿A poco son Online Warriors? Sí, sí son Ah, cabrón, tú no crees, ¿verdad? ¿Ya empezamos? Según yo, sí Ok, entonces Ferolio Ahí lo destruyó, destruyó a mi compita El ADX Ahí este cargó el Elk Thunder Sin embargo, creo que ahí perdió el salto Y pues GG, o sea, ya se llamaba este muchacho Ahí quiso hacer una conversión con los Elk Thunder Y el Opsmash viene y va a matar Todavía no mata, y bueno No hizo ni DI, pero simplemente todavía el porcentaje no era suficiente Ahora viene aquí el Elk Thunder otra vez El PK Thunder Y aquí viene el Super Spermint Número 3 Para no sellar el stock todavía Minecraft Steve Se ve que este es muy No parece de los modos más pesados realmente Pero ahí con ese Feor le va a conectar Directo en su Opsmash Pero ya prácticamente están empatados en stocks Y ya van en porcentajes Pero ahí le conecta una serie de golpes Y está en la orilla Y ese Downer va a conectar Y en efecto se va a llevar el segundo stock de ADX Como te digo Este match es muy interesante Porque básicamente se reduce a quien campea primero Quien campea mejor Y quien aprovecha más sus proyectiles Y ahorita estamos viendo que ADX en efecto está utilizando sus proyectiles Bastante bien para tomar espacio Para tomar el control del escenario Y el Downsmash no va a conectar Porque hace rol Y ese rol de hecho va muy lejos Se ve muy lejos Aparte de que el Downsmash de Robin no parece Pero se ve muy al Alcance muy grande Te pega por atrás también Y la animación Solo pega por enfrente según como se ve Pero si pega por atrás Y dura mucho también ese hip hop O sea, es una grosería Y aquí viene Ferolio con estas conversiones De que esperan La dash attack o no sé Ay, si llega Ay, el recovery ¿Esa recovery de Brawl? ¿Qué es esto? Ya se parece Como el Meta Knight ¿No? Si llega Ay, qué pedo que está Se está luciendo, ¿no? Güey, los mind games mentales son reales Este muchacho se quedó en Brawl Se quedó en la hora de Charizard De leer a Pit De leer a Meta Knight Ahí casi un chingo de monos Ahí hacían el glide Y aquí el Force Smash le va a fallar Y castiga apropiadamente El ADX con un Fer bien dado en el hocico De nuevo como en el primer stop Ahorita van a intentar usar el Nosferatu Para ganar un poquito de porcentaje Porque se está viendo un porcentaje bastante peligroso Este TNT va a fallar El carrito va a hacer trade con el Fer Y vamos a ver aquí si se puede recuperar el ADX Lo veo muy difícil Porque Ferolio en general está jugando bastante bien ¿Hoy se mató? Sí, desmotiva Ok No, no, no Él sabe su recuperación Ya lo demostró Y con ese Upgrade va a tomar la delantera Un juego cero Oye, está entretenido Yo pensé que me iba a aburrir Porque... Ey, soy honesto Porque este es... Generalmente, pues te digo Se reduce a King Campe a más Y en Minecraft Steel Simplemente pone pared y... Ese contra Steam No puedes jugar Casi este... Campearle Porque te... Va a conseguir materiales Es el problema Si tú le campeas Tiene que campear más Sí Entonces sí está... Está difícil Realmente Ahora bien Vamos con el segundo juego Y... Pues que confirmen también De cuánto va a ser, ¿no? Porque... De 200... Ah, lo de... Lo de... El... Marcador Manches A ver, déjales pregunto Sí, ahorita que ya que caen Para... Para ti... Para ti es muy pesado First to Ten No manches ¿Cuánto les digo? No ¿Cuánto les digo? No como... No como tal Pero, o sea... Se me trabó el stream No como tal Pero, o sea, también no me chuse Si es mucho pedo Aparte ahorita Tengo una cosilla pendiente Que hacer Pero First to Ten Si es demasiado Para un money match Sí A ver, les voy a poner First to Seven First to Five ¿Qué les digo? Primero pregúntales ¿Cuánto tienen planeado ellos? Porque... Ok, se me volvió a trabar la pantallita Ok, ya volvió una disculpa Ahí por esas Pequeñas interferencias Este, aquí por el disco Nos está fallando Nuestro internet tercermundista Desafortunadamente No vivimos en primer mundo Para tener un internet Bien pasado de los El segundo juego Decidimos ir a Final Que este stage Francamente le beneficia A ambos Ahorita ADX Ya tiene muchísimo porcentaje encima Oye, yo quiero hacer un comentario Esa pregunta que Este escenario En teoría Yo pensaría que es bueno Para Steve Porque como no hay Plataformas Como que le puede sentar Más pelada Pero Ahí me dijo el científico Que en Final Cuando Steve se pone a picar Usa Un material diferente Que los demás escenarios Y ese O sea, cuando Cuando pica Como que se puede reservar La El La herramienta que tiene No me acuerdo si No me acuerdo como era Pero este escenario Es el mejor de Steve Por lo de la herramienta Fue lo que me dijo El científico Un wey de aquí De encenada Que es muy técnico Y sabe de frame data Y cosas así Sí, hasta usa Ridley Y a Wifi Chimón Bueno, ese wey ahorita Ya usaba eso antes Pero ese wey Solo se esperaba Que dejaran De haber parches Para elegir sus monos Porque ese wey En Smash 4 Al final era Main Bayo Cloud Ahorita adivina Cuáles son sus mains Pyramithra Y Epalutena Y Joker Ah No, pues se entiende Sí, mejor Se entiende No, pues Si quieres jugar aquí Y crees que con top 10 La vas a armar Pues adelante Nadie te acude Es este ¿Cómo se dice? Pues es normal Ahora bien Entonces según el científico Final le combina Steve No mucho por el spacing Que puede tomar Y el campeo Sino por el tipo de material Que puede sacar Y El tipo Qué tan rápido Lo puede sacar Sí, porque Incluso en el Sakura Y en el directo Dijo que depende Del escenario Va a ser el material Que va a sacar Sí, yo Obviamente pues Yo como Yo le juego al Ferolio A veces en torneo Y así Pero yo no siento Ay, qué pedo Yo no Yo no siento tanto Lo de los materiales Diferentes Yo siempre voy Siempre voy contra él En Pokémon Stadium En Motown En City Esas dos O también la de Zephyrus Ya las demás No las jugamos Porque baneamos Smashville Battlefield Y las demás Va uno a uno Aquí ya Fue del marcador Sí, haz que te diga Amparo Porque pues también Se ocupamos a ver Nosotros No, pues qué interesante Pero Supongo que para uno Que no es el que Minecraft No es el que pica Al suelo Pues no tiene mucha importancia ¿Verdad? Pero para un Minecraft Steve Que a veces el oro Puede depender mucho Para el carrito O el diamante Para matar rápido Pues eso Sí tiene que Tiene que ver Y luego Este escenario No sé cómo está Para Steve Pero Robion Pues puede hacer Combos del Fueguito Como en escalera Y si te mata temprano No, este escenario Le beneficia a los dos Por el tipo de Joggle También Y luego el techito Aquí está bien chaparro Entonces ambos Matan hacia arriba Bien rápido El Minecraft Steve Con su Up smash Que está muy fuerte Y aparte de eso El Robion También su Up smash Y aparte su Upper Que con el Con la espadita Con la Leven sword Este Pega muy muy fuerte Entonces vamos a ver Aquí Todo se reduce A ver aquí Ya Pues básicamente A ver quién controla Mejor el escenario Buen parre Ahí por parte De Ferrolio Ahora bien Aquí viene el Thor Y Se lo va a llevar Se lo va a llevar Ahí desafortunadamente Para Para este Para Ferrolio Ahí pierde su primer stock Y ahorita ADX Le está Nosferateando El porcentaje Uy que buen Reed ahí Nada más Esperó a que rodara Y lo agarró Poca veces ves un Reed Con agarre La verdad Ahora aquí viene Ferrolio con sus Combitos Con sus Fercitos Ahí para Bajarlo Al Escenario Y Vamos a ver Si va a llegar ADX Si va a llegar Y no sé Down smash de nuevo Como les digo Es un Es un Uy ok Le aventó la espada O la biblia No vi bien Pero le aventó un proyectil Y ocasionó su muerto Ahorita ADX Está jugando Bastante bien Bastante bien Ahora bien Qué buen upper Para quitarse Oh ok Ahí el edgeguard Con esa b Y Va a Castigar Si aunque sea con jab Pero es buen porcentaje De hecho Oh excelente Down era Eso no me esperaba Atravesó la plataforma Ahora Ferrolio está Respondiendo Y El offset Va a fallar Lo va a castigar Con backer Y le aventó la espada Falló Desafortunadamente Como va a castigar Aquí Los jabs fallan Y le cuesta El stock Ey No es imposible No es imposible Ok Ahora vamos a ver El Qué va a pasar aquí Vamos a ver si Ferrolio Se va a Encargar de este stock Se hará el comeback Hiper desnudo Y el down smash Uy La presión al escudo O sea Hace inminente El Ops Va a matar Creo que todavía no Todavía no mata Logra llegar al escenario Pero el downer Sí Lo va A hacer Ferrolio Está ganando Dos Que perro sería eso Qué Qué interacciones Tan mudosas Están aventando Estos muchachos Oye Ahorita No vi No vi No vi bien Lo que pasó Pero O sea Vi que tiró El downer Pero lo que Lo que he visto Que ahorita está Como Como de moda Algo así Son los Los footstools Por ejemplo Pues este Puede hacer Downer No Footstool downer Que esa madre El footstool Es como frame Dos o tres Algo así De que enverguiza Este También También Con Wolf Hacen Footstool Con Wolf Hacen Footstool UB De hecho El que me acuerdo Lo estaba queriendo implementar Era el Charlie the King Pero ese güey La otra vez No me acuerdo Quien me dijo Que ese güey Ya estaba retirado Que ya había dejado De jugar así Como competitivo De hecho Ya lleva muchísimo Que no veo Clips suyos Porque si Este güey Su Wolf Estaba bien Perro La neta Su Wolf Estaba muy Perro Y si De hecho El Tienes Toda la razón Implementaba El footstool UB Y Básicamente Neutral Era su Art of Shield Option Y lo implementaba Muy bien O sea Este güey Ya Era de que Su Memoria muscular Era tal Que ya Lo aplicaba Casi Como segunda Naturaleza Y si Si este Si me acuerdo Ahora bien Aquí tenemos El Cuarto Match El cuarto Juego Lo vamos a Actuar En Kalos Y Ahorita Ambos Jugadores Están en Porcentajes Bastante Similares Ambos Están Controlando El escenario Bastante Bien Sin embargo Aquí ADX Es el que Lo está Controlando Un poquito Nada más Un poquito Mejor Excelente Update Uy Que buen Read Ahí con Esa Ahí esperando El Air Dodge Y ahorita Tiene a Feroli En posición Bastante Peligrosa Se espera A que Su Invencibilidad Baje Y con Ese Down Smash Le da De lleno Para 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 Bajar El primer Stock Y Esa Shield Pressure Que Coerciona Con el Downer Es increíble Le va a Explotar El TNT Le va a Explotar La Pared Estos Ya se Conocen Su Estilo De Fuego Dices Que Son Hermanos ¿Verdad? Si Ah Puedo Preguntar Si Están En la Misma Casa Jugando Si Pero Casi Entre Ellos Casi No Juegan Mucho El Lid Y Tienen Switch Separadas Casi No Juegan Entre Ellos Es Puro Online Cada Quien Juzgó Su Switch Interesante Entonces Bueno Está Bien Está Bien No Voy A Preguntar Pero Pues Ahora ¿Qué Pregunta No No Voy a Preguntar ¿Por qué No Jugaron Este Money Match Offline Así Lo iban a Hacer Pero Pues Quería Transmitirlo Me gusta Comentar Los Money Match Las Crew Battles Pero Los del Comité NG Que son los Que le ganaron A LPD Le cantaron Money Match A PSK Pero No Quisieron ¿Psk No Quieres? No No Quisieron ¿Psk Es bien Rajón Pinche Crude El Arma Nomás El Arma Huaca Y Tad Deben Fuera El Arma Ya Se La Neta Todos Son Bien Malos Pero Pues En fin ¿Quién Sería Para Juzgar PSK Me acuerdo Que quería Ser PSK Yo Que Asco ¿Verdad? Manches Me arrepiento Preguntarles Diario Si Le voy a Ser PSK Está Mejor VTLC Y LPD Está Mejor LPD VTLC Que Nunca Me Metían A PSK VTLC Tijuana Aquí Tenemos Ya Empatados Básicamente Empatados En Stox Y Ahorita De hecho ADX Está Jugando Increíblemente Bien Está Controlando El Escenario De Una Manera Tan Tan Perra Si te fijas La mayoría Del juego Ferolio Se le ha Pasado En La Orilla Ahorita Ferolio Obviamente Ya está Tomando La Iniciativa Ya está Tomando El Espacio Para Poder Controlar El Escenario De hecho Ahorita ADX Le está Costando Bastante Bastante Si quiere Dar Un Solo Golpe El Up No Va A Conectar El Backer Por parte De ADX Iba A Conectar Y Ahí Le falla El Upper Pero Los Jabs Se Hacen Presentes Ahí Evita El Carrito Con Ese Upper Y Ese Backer Va A Conectar Básicamente Ya Están Empatados El Torrent Va A Conectar Yo Con La Parte Débil Y El Nerf Y Va Mata Oye Y Luego Le Pegó Al Carrito Y Al Mono Cualquier Golpe Puede Pegar Al Vez El Twick Perdió Con Torn Steve Con Su Didi Luego Sacó Sephiroth Y No Así Perdió Mira Te Puedo Decir Este Si Uso Yo Sephiroth De hecho Pues Si Te Dije Que Ya Prácticamente Ya No Juego Esta Madre Simón Se Entra Torneos Pero Pues Entra Así Como X Ya Si Te Vale Si La Neta Si No Toco El Switch No No El Mono Que Estoy Optando Por Usar Ahorita Ya Como Ya Que Es Sephiroth Y Este Y Te Puedo Decir Que Si Le Va Bien Contra Minecraft Steve Pero Tiene Que Jugar Muy Paciente Muy Paciente Porque Y Utilizar Su Espada Como A Todo Lo Que Da En Especial El Power Team Porque Ay Wey Osea Le Minecraft Steve Tienes Que Adaptarte A Y Eso Es Lo Que Yo Digo Los Que Tienen Muchos Problemas Contra Minecraft Steve Porque Tienes Que Adaptarte A Como Juega El Como Se Mueve En Lugar De Tu Seguir Con Neutral Y Es Muy Difícil Steve Siento Que juega Su Como Que Monos Sencillos Pero Steve Si Está Muy Complejo Jugarle Entenderlo Igual Como Tú Dices A Ningún Mono Te Pone Pared Para Evitar Copiar Osea El Neutral De Steve Lógicamente Aléjate Y Tienes Que Adaptarte Uy Ok La Espada Y Jugó Ping Pong Con Este Minecraft Steve Y Brás Básicamente De El La Madre Que Buena Nosotros Nosotros Diciendo Cómo Lo Mato Y Perolio Dicen No Me Interesa Eso Lo Voy A Matar Ahorita Con Este Zero Tude Tan Sexy Mira Puro Estilo Ensenada Let's Go Y Esto Interesante Porque Osea Tengo Que Son Hermanos Pero Igual Como Que Ninguno Tiene Mucha Ventaja Sobre Otros De Que Uno Se Foya Y Puros Clips Y Clips Wey Un Clip Tras Otro Están Ardidos Están Ardidos Están Ardidos Dicen Nos Está Transmitiendo El El Pse Cajón Tenemos Que Ay El Parry Wey Andan Luciendo Osea Yo los he visto En torneos Pero Ahorita Andan Locos Así Andan En Tu Zona De Confort Con Los Combos Y Cosas Que Hacen Se Pasan De Locos Están Están Bien Están Bien Maniacos Wey Por Favor Llamen A La Policía Esto Puede Ser Legal No Puede Ser Legal Aquí No No Es Legal No Se Uy Ok Ahí Le Redujo El Escudo Y Le Hizo Muchísimo Daño Con Ese Thorn Intentó De Nuevo Leer El Roll Con Rage Entonces Un Porcentaje Muy Alto Y Plataforma De Town City La Asistencia Ah Nunca Te Dijeron Nada A ver Ahorita Yo Les Puse Que 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 Sea First To Ten Pero First To Seven Pues Está Mejor Porque Igual Si Me Dejan Yo No Sé Castear Solo O sea Yo Puedo Leer Comentarios Y Así Pero No Se Me Da Tanto El Casteo Y Si Quiero Pues Que Esté Acá Interesante Para La Gente O sea Ellos Aceptaron El First To Seven A ver Que Que Me Dicen Yo Creo Que Si Igual No Es Tanto Cambio First To Seven No Como No Si Ya Me Lo Aceptaron Si Va Ser First Seven Simon Ok Entonces Va 3 2 3 2 Si Ahorita Fue Las Hit Podría Ser 3 2 También De Parte Del De La DX Haz Predicción Dice José Dex Tú Ponla Yo No Se Poner Predicción Tú Eres Mod Ayúdame Con Eso A la Ver El Honey Dando Órdenes Son Mis Mod Tienen que Ayudarme A la Bestia Y Salió Laila Una Stage Controversial No Se Quien Gane No Se Como Le Vaya Cada Mono En Este Escenario Menos Steve Por Los Materiales No Se Como Le Vayan La Verdad Este La Comunidad De Smash Yo La Considero Como De Las Más Tontas Wey Porque En Smash 4 Como Este Stage Puedo Ser Legal Por 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 Puedo Que Jamás Si va Llegar Yo Siempre Lo Baneaba En Smash 4 Aquí Laila Puedo Jugar En El Pero Prefiero Otro Escenario Aquí Ya Lo Arreglaron Pero No Servía Estaba Glitchado Si Me Recuerdo Que Sacaban Videos Que Eran Puras Caídas Y Cosas Raras Caídas Graciosas 2010 Lo Pero O O O Neta Insisto Porque Jamás Jamás Baneaban Este Pinche State No No Puedo Creer Esta Comunidad A veces En Smash 4 Eran Dos O Un Baneo Ya Ni Me Acuerdo No Eran Era Un Baneo Ya También Me Acuerdo Que Smash 4 Estaba De Que Si Baneabas Battlefield Baneabas Dreamland Eso Lo Hicieron Un Poquito Después Si Pero Dreamland Fue En Un Punto También Ya Lo Dejaron No Me Acuerdo Ah Mira Si Llegó Un Punto En El Que Ya Dijeron Y Si Nomás Fueron Con Battle Ay La Presión Wey Ahí Tuvo Que Rodar Para Atrás Te Pegó Un Fueguito Pues Brincar No Te Va A Rodar Para Atrás Pero Igual Te Puede Pegar Robin Con Un Aéreo Rápido Si Pues Si Pero Pues Aún Así Imagínate Estar Acostumbrados A Presión No Estar Acostumbrados A Presión Y Estar En La Orilla La Veracita Intimida Bueno Yo Estaría Intimidado Honestamente Ahora Bien Este Ambos Están Muy Muy Parejos Pero Al Menos Eso Diría Si Ferolio No Se Hubiera Matado Y Sobrevivió Dos Veces Ahí Está Pues Está Aplicando La Que En Y Y Y El Pique Fire Al Vaker Digis Va 3 3 ¿Verdad? Si 3 3 A La Bestia Y Luego No Están Campeando Si Está Como Que Emocionante Ver El Tiro Ninguno De Los Dos Está Campeando Están Jugando Muy Agro Y Es Raro Ver A Monos Así Jugando Agro Porque Bueno No Sé Yo No Sé Mucha De Esa Pero La Verdad Monos Como Robin Y Minecraft No Se Prestan Para Jugar A Los Muchachos Están Básicamente Haciendo Lo Imposible Están Demostrándonos Que No Depende Del Mono Depende Del Jugador Ahora Bien Nos Vamos A Regresar A Yoshi Story Y Vamos A Comenzar El Juego Se Me Traba Un Poquito Al Stream Ah Es Que Cuando Se Traba Es Porque Entró A Facebook Porque Estaba Poniendo El Stream De Que Ya Estamos En Vivo Por Eso Se Me Pasó Pero Para A ver Si Viene Más Gente Del Grupo Muy Bien Aquí Viene Ferolio Con Esos Jowles Con Esa Escalerita Power Smash Va Conectar No Se Si Hubiera Matado Ahí Desde Esa Plataforma Tomando En Cuenta El Techito Y Pues La Fuerza Pero Bueno Supongo Que Él Es El Main Robin Ahora Bien A Bien A ADX Es el Que Tiene La Ventaja Porcentual La TNT Le Va A Explotar Este Está Haciéndole Muchísimo Porcentaje Y Hoy El Backer De Nuevo Los Aéreos De Robin Son De Considero De Los Más Fuertes De Todo El Fuego Cuando Pegan Bien Con El Sweet San Dios Te Matan Demasiado Rápido Ahorita Me Está Gustando Mucho Mucho La Recuperación De ADX Sin Pero Está Al Tanto De Su Recuperación Loca Y Ahí Supo Aprovechar El Castigo Y Si Como Así Con La TNT Lo Mató Y ADX Se La Devuelve Con Ese Aéreo Tan Poderoso Del Cual Precisamente Estamos En La SFR Ahora Bien Aquí Vienen Los Follow Ups Y Aquí Vienen Los Running Jabs Si Lo Rompió Creí Que Se Iba Atorar Con Los Bloques Ay Si Lo Mata Ay No Puede Ser Honey Que Son Esas Conversiones Explícame Que Son Esas Conversiones De Ensenada Explícame Rotisimo Ese Combo Si Esta Madre La Salió Super Fluido De Si No Manches Osea Es Inc Conversiones Así No Me Toca Ver Menos Como Robin Pero Fíjate Wey Aparte Dijéramos Se Conocen Ya Su Estilo De Fuego Pero Pues Parece Que No Parece Que No Aquí Aquí Es Donde Se Tome En Cuenta La Adaptación La Adaptación Y Cómo Conectar Aquí Aquí Se Nota Que Estos Dos Wey Son Main Robin Un Main Robin Nada Más Te Listo Increíble Gameplay Por Parte De ADX Que Va Ganando Por Un Fuego Va 4 A 3 Wey Estos Cabrones Están Otro Nivel Ambos Nos Han Regalado Clips Y Ve No Más Me Gusto Mucho El De Town City Que Creo Que El Primero Fue El Ferolio Que Le Hizo Como Que Un Combo De Un Feira Carrito Eso Que Ni siquiera Trucobo Pero Pues No se Lo Esperó El El ADX Ajá El follow up Fue Fue Muy Grosero Luego También Los Cuando Ahorita En Yoshi Story Hizo Double Jump Oper Esa madre Se vio Bien Bonito Porque Como Que Cuando Hacen Salto Pequeño O Salto Grande Pues Como Que Lo Tiene Súper Medido Si Si O Te Digo El Main Robin Con Porcentajes Un Secundario O Un Main Rosa No Así A No Es Que Esa Muy Bueno Pero Pues No Esas Son Cosas Que Nomás Los Main Del Personaje Y Ahorita ADX Lo Está Demostrando De Sobra Porque Nos Ha Regalado Unos Clips Que No Puede Ser O 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 Te Te Mata Y Desafortunadamente A EDX Le Falló El Power Smash Pero Estos Jabs Van a Conectar E Insisten Este Fuego Porque Te Matan Los Jabs Al Igual Que Asistido Por La Plataforma De Downing City Otra Vez Haciendo Del Paro A Uno De Los Hermanos Que Buen Tec Ahí Con Esa Pared El Optive Y Me Gusto Esa Intencione El Sabía Que Iba Llegar O Downer O Que Iba Esquivar Ahí El Fire Ya Estaba Listo Para De hecho Hacerle Más Daño Y Abrir Oportunidad Abrir Puertas Para Otro Me Encanta Como Están Cuenta De Que Se Me Encanta Y Ahí El Power Si hubiera Conectado Hubiera Hecho Muchísimo Daño Sin Embargo El Grapp Va Ganar Y También El Carrito Todavía No Va Matar Desafortunadamente Otra Vez El Air Fire El Thrawn Va Hacer Daño Al Escudo Pero No Va Hacer Nada Más Allá Y El Carrito Se Aleja De La Explosión Y Ahorita Está En Ahora Ambos Están Van Más Lento Mira Tiene El Diamante Esto Es Peligroso Para El ADX Exactamente O sea Es Es Muy Peligoso El Carrito Apenas Lo Rompió Si no Si lo Mataba De 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 Lo Gracioso También Es Que Pero No Encuentra Ningún Golpe Ya Va Más De Un Minuto Y No Encuentra Ningún Golpe Sólido Ahí Me Cayo Y Y Casi Vive Porque Los Blojes Como Que Lo Frenaron Un Poquito Pero Ya era Mucho Porcentaje Y El Carro Pega Bastante Ahora Bien Aquí De Nuevo ADX Está Tomando El Control Del Escenario Totalmente El Up Pero Va Venir No Se Quiso Arriesgar Con El Up Smash Y Desafortunadamente No Con Ahora Bien Te Digo Ambos Ya Están Relajándose Un Poquito Más Hay Más Proyectiles Por parte De ADX Y Hay Más Paredes Por parte De Terolio O sea Ya Están Tomando Más El Tiempo Para Conocerse Para Saber Qué Opción Es Buena Qué Opción Es Mala Y Cuando Digo Eso El El Bacher Va Conectar De Lleno Para Darle La Ventaja A El Combo Triple Aéreo 54% Ay Casi Cero Tudete Ay Dios Qué Rico Se hubiera Visto Delicioso Y Ahorita Nex Tiene Aperolio Donde Lo Quiere Atrapado Donde Lo Quiere Lo Tiene Atrapado No Sabe Cómo Escaparse De Ahí No Sabe Y Thornt Entra De Nuevo Nada Más Para Darle Presión A La Pared Y Eso Es Lo Que Pasa O sea Power Smash Va A matar Uy No Pero Casi Across The Stage Prácticamente Porcentaje Bastante Bajo Para Haber Matado Se Fue En 116 Ahora Bien De Nuevo El 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 Thunder Y El LP Te Digo Osea Es Lo Que Es Lo Que Tigo Con Minecraft Steve Mientras Minecraft Steve Pone Las Paredes Y Recupera Recursos Tú Solo Los Gastas Por Eso Te Digo Es Importante Adaptarse Al Ok Down Smash No Uy El Backer Probablemente No va a matar Pero Está Muy Cerca Ya No Puede Más Rage Ferolio Pero Ajá Gigi Ahora Si Ay Para Abajo Disrespect El Disrespect En Efecto A 5 3 Verdad Si Favor ATX Wey Estos Juegos Están Interesantes Puro Puro Clip De Interesantes De Si Están Muy Interesantes Me Gusta Mucho Como Juegan Estos Dos Muchachitos Y De Echo Ellos No Iban Ir Al Tijuana War Pero Ya Les Dieron Permiso Así Que Ahí Los Van A Andar Viendo Y Y Luego Pues El ¿Cómo Se Lama El Robin Ganó El Torneo Con Con La Escripción Y El Paquete Si Viste No Si Pues Comenté Ese Torneo Ah Si Cierto Tú Y Es que No Me Acuerdo Como Es que Vi Vi Como Las Pools Pero Luego Me Tuve Que Ir Porque Ese Día Salí El Sábado El Honey Con Vida Social Pues Si Dice Que rudos Están Los Morros Dice La Dama La Neta Si Están Bastante Rudos Y Duros Están Bastante Duros Ahora Vamos A ver El Ay Que Es El Número 8 Número 9 8 Va Uy El Como Plataforma Las Conversiones De ADX Están Que Le sigue De Puercas Y Nos Vamos ¿Cómo Se llama El escenario De Sword? Ah No Acuerdo Ah Hollow Bastion Se llama Ya me Acordé El Hollow Bastion Lo Siento Nunca Jugué Kingdom Hearts Bien Así Que No Sé Mi Lord De Kingdom Hearts Yo También A Las DLS Les Digo No Pues El Stage De Yo Que El De Hero Ni Me Sé Los Nombres Ya Pues Los Normales Pokémon Estadio Smashville Battlefield Pues Ya Te Los Aprendes Pero Los Nuevos O Va Parejo Dos Dos Vidas Exactamente Va Va Bastante Parejo No Pues Hay Excepciones A Pero Pues Si Ahora Bien Aquí Viene Es El Empate Básicamente Porque Ay Wey Ahorita Pero Estuvo Recuperando Momentum Sin Embargo ADX Simplemente Cuando se aproxima Le recuerda La realidad Dice Yo te estoy ganando Y yo Quiero tomar ventaja Y mira lo que está pasando Básicamente Se lo está demostrando En su cara Y ve nada más ADX Ahorita Está en juego Wey Que pedo Le pegó Al ¿Cómo se llama? Al downer No sé cómo se llama Esa cosa Si le pegó Al pinche bloque De metal Andale De los Looney Tunes Ahí Y De valió madres De valió madres Era Junke Junke Como dice La dama Le valió madres El PSK Junke Y ve nomás Con ese Upper Lo Wow Nunca creí que Robin fuera Counterpeak Yo creo que O sea He escuchado Que pues Steve pierde Contra Zephyrod Y Cloud Pero yo creo que Esto es más Que Él sabe jugarle Muy bien El ADX A Robin Pero aparte Pues en En wifi Hay muchos Steve's Te lo vas a aprender Porque sí Sí De hecho sí Pero aún así Hay de Steve a Steve Luego también Siento que Robin tiene buenas herramientas Para romper bloques Porque Le tiró el size B Y rompe los bloques Hay monos que No tienen opciones Tan vergas Para romper bloques Y Gini Hablando de bloques Y Gini Ahí Ese downer Va a adaptar De lleno A la recuperación De Robin Y tenemos 4-5 Otro juego Sí Noveno juego Feroli ocupa 3 juegos Para ganar Y ADX Solamente 2 Así que A lo mucho Tenemos 5 juegos más A lo mucho A lo poco 2 Ah, no es cierto ¿No? 5 No, sí 5 ¿No? Sí, 5 ¿Qué cosa? ¿Su score? A lo máximo Tenemos 5 juegos más Ah, sí, sí Y a lo mínimo 2 Así que Te regresamos Al highlight Este es el pick De ADX ¿Verdad? No Le gusta mucho Al random Sí, este es random Para que saco Más dinámico Porque si no O sea, cada quien Va a estar eligiendo Nomás Solo veremos Dos escenarios Está mejor estar Pues cambiando Igual como Es first to seven Pues Es más del skill Que los escenarios Eso sí Eso sí Te has toda la razón Ahora bien Vemos aquí Este Perolio Con esas conversiones Sexys Sin embargo Este Le está Faltando mucho Para Hacer algo más Porque ahorita Si te fijas Está jugando Bastante agresivo Perolio O sea, ya se está limitando Ahora Como A diferencia Como vimos De los juegos pasados Que ya no hace tanta pared Ahorita ya nomás Está Picando el suelo Esperando diamantes Esperando oro Y Muy agresivo Con esos aéreos Y de hecho Este plan de juego Le está sirviendo Demasiado ADX Porque Simplemente puede retroceder Puede cargar Sus propios recursos Y aquí vemos El resultado Ese Floran De lleno En el hocico A Perolio Le va a conectar Y Le va a quitar Su primer stock Y aún así A pesar de eso Mira, ya está empezando A hacer más paredes Y es lo que Es lo que tiene que hacer Con ese personaje Es más bafa ya Y Ahorita ADX tiene el control Del escenario Ahorita Honey, dime Wey ¿Tú qué crees En qué crees Que va a terminar esto? La verdad Yo pues Siento que El ADX Está ganando más sólido Si lo veo ganando Pues Si Esta madre Va a quedar 7-4 7-4 7-5 De predicción Favor ADX No confías en Ferolio Ya de plano Me perdiste la fe Es que cuando Cuando el ADX Gana Gana por tu stock Y el Ferolio No gana por Tanto Siento Por lo que he visto O sea Si puede ganar Pero Pero puede ganar Más el ADX Entiendo Si tienes razón De hecho Cuando Ferolio Gana normalmente Es por muy La diferencia O una vida Y 50 Ya como Uy Lo leyó Super bien En efecto A lo poco A lo muy poco Queda un juego más Un juego más Para que se acabe Este First to 7 El cual ADX Está dominando Por completo Es decir Al principio Si se miraba muy parejo Juego tras juego Juego tras juego Pero el ADX Simplemente está Sacando Está sacando Lo mejor Es como Roy En el aire Con la Levin Sword La neta Si Y La diferencia Aquí es Que este En la Velocidad Aérea de Robin Más bien la movilidad Ya de Aérea de Robin No es tan buena Como la de Robin No es un fast forward No es tan rápido Y eso solo hace Más props A ADX Porque esas 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 conversiones No cualquiera Las hace Ahora bien Potencialmente El último juego De esta money match De 200 pesos Pero Lo empieza fuerte Con 57% Con esos juggles De Minecraft Poniendo bloques Para Extender Extender Sus combos Sin embargo ADX ya se la sabe Es lo que te estoy hablando O sea Minecraft Simplemente Tiene que poner Su pared Tiene que tomarse El tiempo de minear Y De sacar la mina De explotarla Y sacar los recursos Que necesita Porque Pues el diamante La verdad El diamante Te hace mucho el paso O sea Está demasiado mamado Sí Es still Más por ejemplo Los combos de Uptil Y el backer Siento que es lo que más Se nota Del Sí porque luego Te pega un Uptil Con diamante Te hace como 60 Y ya ves Lo vimos ahorita No era No era diamante Como tal Pero en general También los Smashes de Minecraft Es muy Y luego Lo que hizo ahorita Es que lo Veiteó Porque Se ponen bloques Y a veces Dejan que los rompas Y a veces Como que dicen Como que te hacen pensar Que es seguro Que rompas el bloque Pero Tienen su force smash Y atraves el bloque Y te pega Sí o sea Y como ya está debilitado Ajá Y no te lo esperas Y también esperan También que brinques Y avanzar Sí Y luego Lo malo Por así decirlo Es que Digamos que una hitbox Atreves el bloque Te pega igual O sea El force smash De Steve Porque le pegas A los bloques No se debilitan Es al contrario Como que se extiende El golpe El sweet spot ¿Verdad? Sí pues sí No entonces Pues Por eso te digo O sea Con Minecraft Sí tienes que aprender A jugar En su espacio Y ahorita Ferolio De hecho Uy Qué buena Confección Ahí Qué buen ping pong Se aventó Mi compa El ADX Y Ferolio Se está adaptando Bastante bien Es lo que te digo Lo has visto En este juego Ya pone unas paredes Ya se está tomando El tiempo De picar el suelo Más De tener Sus recursos A la mano Y ahorita Sin embargo ADX Al fin Le sale La Elfire Elfire Atmosferatu Y se está recuperando ADX Ya prácticamente Están iguales En una En cuestión De segundos Y ahora ya tiene La ventaja Ya tiene La ventaja Total Y ahorita Incluso el control Del escenario Me lo debo decir ADX Está jugando De una manera Increíble Vamos a ver El Fer No va a Va a conectar Pero no va a matar Y el force Si va a conectar Y tiene la ventaja A ver como La aprovecha Tiene que jugar Más seguro Exactamente Tiene que jugar Mucho más seguro Es lo que te digo O sea Empezó a hacer paredes Y ADX Empezó a desesperarse Si pues GG Se hace Hellfire A A A Upsmash GG Muy fuerte Ese Upsmash Muy fuerte También muy chidas A conversar Muy seguro Ok aquí vienen Los combos de Ferolio Las conversiones Ahora está Uy me está gustando El estilo de juego Aquí de De ADX Ay que huevo De telón El force Random Y si le pegó Si 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 Ay mi Dios Salud Gracias Uy esa conversión Ya yo la miré A venir del cuerpo De Cristo Con la Biblia A force Pero ahí falló Desafortunadamente No fue suficiente Ahora bien ¿Ves lo que te digo? Ahorita Ferolio Está jugando Bastante más defensivo Está Observando más entorno Poniendo más Más paredes Para precisamente Sacar sus recursos A lo seguro A diferencia de Los juegos anteriores Que estaba jugando Muy agresivo Sin razón Con Minecraft Steve No tienes que jugar agresivo No tienes Ahora bien Ahí ese Ese backer Por ¿Qué pasó? Puso Y Ay el espagueti Está duro Ay no mames Atravesó el fuego Atravesó el fuego El spacing No fue el ideal Y Ferolio Ferolio Lo está logrando Respirar Subimos De 10 A 19 Espectadores A la madre A la peste El honey Famoso Ah Quien te viera Es que aquí todos ganan Ellos consiguen fama Y yo consigo pues divertirme Y Y vistas Y vistas ¿Qué es lo que quieres Ah honey? Sí Quieres tus pinches vistas A huevo Tiene que ser A ver Aquí comentan Puros pinches palancazos Si les sabe el Ferolio El que pierda Lo visita El Ed En la noche Yo los traje De nada Quisiera saber Tú nunca compartes Mi stream Nomás llegas Y dices Mamadas Ok pues ¿Sabes quién va a venir Al Tau? ¿Quién? El Axel Ah sí Ese güey ni siquiera Va a los torneos de Ensenada Porque pues Traje fin de semana Y de hecho Como que sí costó Convencerlo Porque ese güey Como traje fin de semana Va a tener que Pues no trabajar Va a estar Gastando feria Porque si es un gasto Hay que pagar el Tau El Airbnb Todo es Pero pues Va a valer la pena La experiencia La parte también También como que Va a estar chilo el Abster Porque ponle que El torneo El torneo Puede que acabe Medio temprano O la gente que pierde Pues ya se va y todo Pero en el Abster Van a hacer más rayetas Más cotorreo Con la comunidad de Tijuana O los otros lugares Sí, sí, sí El Abster se va a poner chido Saludos Gracias Sí, el Abster se va a poner Bien chido Ya quiero que saliera el torneo Ya quiero que se hace Fin de semana O sea Ya sé Se va a poner delicto Le voy al torneo Porque la más buena Es que lo gana el Esparguillo ¿Verdad? Simón Ya no puede pasar Cualquier cosa Ahora bien Volviendo a la match Estuvimos viendo Que en juegos anteriores Uy, qué buena conversión Ahí hizo muchísimo daño 81% A ADX Y va a llegar al escenario Estamos observando Que a diferencia De juegos anteriores Es lo que te digo Ferrolios ya está más al pendiente Ya está más defensivo Y mira, le está funcionando Está muchísimo más parejo Que en juegos anteriores En juegos anteriores ya era Ferrolios ya tendría Su segunda stock Como 50% Ya se anda adaptando Ya se está adaptando Uy, lo mata Con la ventaja El Ferrolios Exactamente Ahora bien Aquí viene de nuevo O sea, los running jabs Ahí el spot dodge Le vino muy mal Quedó muy vulnerable Exactamente Hay que tener mucho cuidado Con Robin Porque de hecho Muchas cosas de Robin Te tragan el spot dodge O sea, lo que saca El Elfire Lo que lo saca Y tú esquivas Ya te está dando También creo que El abajo B El que es como morado Esa madre Creo que también dura mucho Sí, el Nosferatu Si dura mucho Aparte es un Command Grab Entonces hay que tener cuidado Ok, aquí viene El Down Throw No va a cocer Ningún tipo de conversión Y aquí vienen Las conversiones de Perolio Claro que sí De hecho se vio Muy cochinueso Conectando muchísimo Por ese ataque Viene el Nosferatu Como te dije Comangra Oye, casi no tiene escudo La presión Con el Yunque Exactamente Está jugando Un estilo muy pasivo Agresivo Perolio Y le está funcionando De maravilloso Ahorita Ahora Ahora el que no puede Tener una entrada sólida Es Ay, lo vi Qué buena Cómo se agachó Güey, sacó el Sharingan Ahí de repente Sacó el Sharingan Ese UB me recuerda Un poquito Al Down Teal de Cloud Que también Como que te agachas O el de Joker Y el de Sephiroth Ah, también Sí, sí, sí Sakura A él le encanta Darle a los A los de RPG Güey Un Downer Que se va a robar Es el de Megaman Es así De hecho, creo que Megaman comenzó Ese tren Él empezó la moda Él empezó la moda De que se arrastra Con el Down Pero creo que El mejor de esos Ha de ser el de Sephiroth No, porque puede hacer Two-Frame Los demás no hacen Two-Frame Que yo recuerde Eso sí, no sé Honestamente Pero igual Es tu main, mamón Cómo no sabes Ay, pero yo nunca Acabo tu frente con Sephiroth Yo siempre Espero con el Downer Bueno, sí, es que Sephiroth Puedes cargar la bola Puedes tirar Down O lo puedes tirar Down Tienes tres O también puedes hacer Un B Apuntado para abajo Sí, a huevo Y va parejo Una vida y una vida Ok, potencialmente Ese es el último juego ADX podrá ganar Podrá llevárselo aquí Y esto se va Uy, va a estar bien cardíaco Porque ambos ya se Como te digo Ya se están adaptando Totalmente al estilo O sea Ya es completamente Diferente a lo que tenían antes Ahorita viene Uy, el combo Uy, va a ganar Sí Se va a recuperar No, no No mames 6-6, loco Güey ¿Qué pasó ahí? Tuvieron culo Ambos La presión El comeback Increíblemente Desnudo Por parte de Ferolio Se hizo ver Y ahora sí, güey Estamos en El último juego Ahora sí Quien gana esta Gana toda Estuvo el gana Prácticamente Quien gana este Pierde la herencia Así, güey Así exactamente Pierde la herencia Del padre Somos 18 viewers A la madre Ya Si les gustó Acá el espectáculo Y los money match Tranquilo, güey Nos puede subir la fama Voy a llegar al Tau bien mamón No hablo con Con gente que no es Top player O streamers De 10.000 seguidores Para arriba Y cobro por fotos La verdad es que Si hay gente así, güey Y ni siquiera es para tanto El Tadeo Y el Saavedra Y el Rob No, conozco Conozco uno que otro Pero me reservo el comentario De quién es Estamos en confianza Estamos en confianza No, no puedo No lo puedo decir No lo puedo decir Lo que sí puedo decir Es que este es el último juego Van 42 a 43% Y se decidió Por azares del destino Que va a ser en Yoshi Story Yoshi Story Perdón, porque Yuna es al fin Ahora bien Aquí tenemos que De hecho ADX tiene el control Deleza Tiene este Tiene dominado A Ferolio De hecho Las plataformas Me doy cuenta Que le están sirviendo Mucho más A ADX Que a Ferolio Y Es lo que decías Hace rato Del forward smash Que tú estás como Ah, pues no lo va a atravesar Pero sí lo travesa Pero el spacing Bueno que le falló Y la dinamita va a explotar Y por poquito Ahí ADX Se va con esa talk Sin embargo Va a alcanzar a llegar Y se pudo tequear Pero no Creo que no confiaba Con que iba a rebotar O sea, es muy difícil Reaccionar a eso Más online Entonces no culpo Que no haya podido tequear Y aún así Muy buen play Por parte de Muy, muy buen play Ahora bien Aquí Creo que eso ADX le dio el momentum Que necesitaba Porque se estaba viendo Muy Ya no tenía La misma confianza Que en los primeros juegos Aparte de que Ferolio Se está adaptando De maravilla Ahora bien Vienen las conversiones El fire A el fer Tienes fotos Y siempre lo folla He visto que El ADX Cuando te hace un throw Te evita para atrás Pero Siempre que haces Potos En Ferolio Se come una magia Exactamente Y es lo que Estábamos diciendo A ese fer Se lo va a llevar Potencialmente El último stock De Ferolio Este Como que En sí también Ya se conocen Y él ya sabe Que se espera Que esquive esas opciones Por eso también Siempre se lo está tragando Entonces Pues Es cuestión de adaptación Como hemos dicho antes Y oye Ahorita de hecho ADX está jugando De maravilla Está Dominando Totalmente A Ferolio Ferolio Nada más lo puede salvar Un Un atropellamiento Random O Simplemente Pues Empezar a jugar Como estuvo jugando Anteriormente O sea Un poquito más paciente Porque ya no hemos Visto paredes aquí Y también sabes Que tiene que ver El escenario No tiene la misma libertad Las plataformas Como que le arruinan El ponerse atrás De la pared Y pues Eso si le rompe Medio Si le rompe Su neutral Y esto ADX lo está aprovechando De maravillas En el marco Pero le dice Yo no necesito paredes Y ahorita Él es el que está Dominando el escenario Ahora bien Uy El damasmech Alcanzó a cubrirse Y va a matar Anticlimático final Tal vez Que buena paciencia Esquivó todo Nomás Ya Vamos Ay que buen día El día El día El día Y de hermanos Ahorita Ferolio Tiene vida Y todavía puede Ojito Puede ser el comeback Del siglo Este El comeback Chíja Ahora bien Ahora bien Todo depende Si Ferolio Va a tomar La iniciativa De jugar Defensivo El Thor No va a matar Todavía No va A matar Y Esto se está poniendo Bastante cardíaco Está prácticamente Ferolio Un golpe De ganar De perder Ahí dice que está Un golpe De ganar Pero tiene situación Bastante peligrosa Que buena paciencia No lo está tocando No lo está tocando Para nada Es esa idea No Ya Y ahora sí Sí Muy buen espectáculo De hecho sí Esto se fue Hasta el último Entrevistamos Al ganador O qué A ver Qué tiene que decir A ver Qué dice la gente Quiere entrevista O se la sabe Que es una mamada Pues depende 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 Del ADX Yo creo Que no va a ser Lo más óptimo Porque viven De la misma casa O sea No odiar Pero Ahorita están De ver Como que Pero pues Como que Dice Qué pitudos date A ver ADX Caile al Discord Te entrevistamos Qué opinas de tu rival Etcétera Etcétera A ver Qué dice Dice tu carnal Nomás porque lo pide La dama Tu carnal Tu carnal Trae o qué Y espera Pues ustedes sabrán Ajá Aquí lo que pide La gente Dice Voy Mira Está Encantado De la entrevista Madre Entonces lo esperamos En general Fue muy buen espectáculo Te estoy muy honesto Jhonny Yo esperaba Aburrirme Con este match Yo también Por eso busqué Un caster Porque dije No me voy a aburrir Pero si estuvo Muy agresivo Todo Nos dieron una Sorpresa Muy agradable Tenemos al campeón Del money match ¿Cómo andamos? Muy bien Y pues también Súper cansado De que pues Pero yo me llevara Juego 13 Pues no me lo esperaba Mucho Pues Pues es que Últimamente Pero yo pues Ya me ha estado Dando más peleas Ya me ha estado Ganando más Y pues Sí Sí me sudó Mucho Y de hecho Pues También creo Que este último Juego Siento que lo gané Más por Escenario Por el stage Que por Ajá Por el stage Porque Es que Yoshi Es el peor stage De Steve Pues Sí Creí que era No sé Otro Pero ¿Por qué Para Steve es malo? Es que Como le da lana Y pues Tarda Cualquier mono Lo destruye Pues muy fácil Y aparte de que Y aparte de pues Como es muy chico Pues Al menos según yo Steve no tiene A dónde correr Excepto en las plataformas O Oye Y que En el Tijuana ¿Qué lugar esperas conseguir? ¿Esperas conseguir Top 8? ¿Ganar el Espargo? ¿Qué esperas del torneo? Pues En el Tijuana Yo Lo único que espero Es salir de Pulse Ya Con que salga de ahí Sí Quiero que ya conseguí Mi meta Luego te imaginas Que Te imaginas Que las Pulse Te imaginas Que las Pulse Acaben en Top 8 Porque así pasa Como los de Zumbidero Que Pulse Y luego es Top 8 Ah sí Pues No sé bien Cómo No sé bien Cómo estará El bracket Del Tijuana No sé si será Top Este 128 64 Sí Ahorita pues Yo vi Vi en la mañana El bracket Bueno no el bracket De las más GG Iban como 180 Güeyes Y yo dije No pues Yo con hacer Dos o tres Upsets Así de que A gente Pues buena Ya me conformo Como un lugar Veintitantos Yo creo Ya estaría pues Respetable Yo también Con avanzar Unos Dos o tres O ganarle A un Top Player Ya sería Mi meta Porque pues Irán Muchos Top Players De todo México Y pues Sí Lo que espero Más que Llegar a Top 8 Sería como Avanzar lo que puedo O salir De Pulse Y ahí pues Lo bueno del evento Como le dije al PEN Es que va a abrir El After Porque el sábado Van a empezar Las Pulse Pero el domingo Es Top 8 Y pues De Ensenada Quien sabe Si pasemos A Top 8 Pero aunque sea Si perdemos Pues podemos Retear en el After Con los güeyes De otros lugares De Sinaloa De Guadalajara Y todos ellos Sí Yo también ahí Espero retear ahí Con mucha gente Y Pues ahí para Conocerlos A ver Que tal Medir el nivel De otros estados Oye Y como esperabas Que quedara El Money Match Pensabas que ibas a ganar 7-0 7-2 7-1 Pues Siendo honesto Yo esperaba Que lo ganara Pero yo porque Es que la otra vez Nos encontramos en Bueno es que Los dos entramos A un torneo online Y pues A nosotros Nos tocó En Winner Semis Y Él me ganó 3-1 Y pues Pues en Grand Final Nos topamos de nuevo Pero pues Fue Juego 10 A la madre Larguísimo O sea de que Le gané El Reset Y pues Bueno Las dos Grand Final Fueron Juego 5 Si estuvo pesado Entonces Eso fue Esta semana Pues fue Fue hace poco Como hace Una semana Ya Y si pues Esperaba Que Tal vez Si esta Pensaba Que podía ganar Porque pues Es que Robin Es un macho Más uno Contra Steve Ah si le gana No sabía Si Si Muchos Steve ponen A Robin Como menos uno Aunque Yo lo veo Casi menos dos Pero Pero si Si lo gana Luego también Puedes romper Los bloques Con el fuego Que eso te da Pues ventaja Para entrarle Más fácil Pues Yo mayormente Contra Steve Rompo Rompo los bloques Con un Air de la Levin Y pues Eso lo destruye Como de De uno O dos Golpes Depende Del material Si es que Pues ya el fuego Si Si destruye La TNT De De uno De un solo Artfire Oye Y luego estaba viendo Que en Yoshi's Story Cuando Cuando tenías Alfa Romeo en la orilla Él este Tiraste como tres fuegos Y ninguno le dio Ninguno le dio Porque era Yoshi's Story ¿Verdad? Ah si es que Como está inclinado Me cuesta Me cuesta mucho Dar en la esquina Al menos para Hacer Así levantarlo Oye pero Yoshi's Story Como lo es para Robin Porque yo siento que Yoshi's Story Sira para hacer Combos de escalera Pero Lo único malo Es que no puedes Combiar Digo no puedes Tirarle fuego en la orilla Tan fácil Ah Pues Alguno La mayoría de los Steve si dejan Yoshi's Story Pero Para mi es Dependiendo del matchup De Si yo ocupo correr O si le benefician Las plataformas O no Pero Casi siempre Contra la mayoría De los matchups Pues lo baneo Porque Pues en mi opinión No me gusta Porque Se me hace algo Grande el stage Me pueden campear En las plataformas Y pues También por eso De que No puede hacer El El edge trap En la esquina Con el fueguito Si por ejemplo Lo que he visto De que Captura y Ferran Lo tienen muy bien Es que Aparte De sus monos Le edge trapean Muy bien O sea Robin Con el fuego Las magias Y Steve Pues tiene La TNT Que la TNT Ya te complica La vida Un chorro Si Según muchos Steve Digo Según muchos Robin piensan Que las plataformas Los Les beneficia Más por ese combo De Arcfire Pero no Ahí yo Dependiendo El El matchup El personaje Ajá El matchup Puedo banear O no Las plataformas En mi opinión Casi siempre Casi siempre Escojo stage planos Igual También sale El combo De Arcfire Así en Final O down Pero Pero pues Obviamente No mata Tan Tan temprano Como en plataformas Pero Pero igual Me gustan Mejor los Stage planos En mi opinión Mira Aquí nos dice La Lama Estás muy duro ADX Felicidades Pero ese Ice Climber No son pieza Para mi King K. Rool Muchas gracias Al Dama Ahí Intentaré Entrenar mejor Mis Ice Climbers Ahí para Para tener Los contra Zoners O Es que pues Ahorita Nomás uso Los Ice Climbers Por cura Pero Pero si me Si me gusta Usarlos También el Kinky Rool Su Kinky Rool Está muy duro En el Tijuana ¿Vas a usar Puro Robin O tienes pensado Counter Picks Para matchups Muy feos de Robin Si Este Pues solamente Pues según mi idea Es ir full Robin Pero pues Contra los machos Menos 2 Por ejemplo Pues los únicos Machos con los que Cambiaría de mono Sería Pichu y Sheik Solo contra ellos dos Yo creo que Si cambiaría de mono ¿Qué usarías Contra esas? Pues Tengo a mi Corrin Que es lo que Tengo Counter Pick Para Pues según yo Corrin Le va Le va bien Contra esos monos Pues con la Pichu Pues por el rango Y Y pues Con la Sheik Sería Yo creo que Pichu O Corrin Igual Es que Pichu Es como Esos monos Casi Como no hay Ajá Te iba a decir eso Si por ejemplo Cuando yo jugaba Acá de que los Tornos salían En línea Hace Hace dos años Había un güey Que se llamaba Zungay Que era un Pichu Que era Súper bueno No sé si ese güey Aún juegue Era un güey De Estados Unidos Zungay Ah si El Zungay Si si sé quién es Si es bueno Muy bueno Muy buen Pichu Y ese También contra Olimar Contra quién Olimar Si Es mi Es mi peor macho Contra ese Si yo si sacaría Corrin Ahí No me lo pensaría Si Robin Digo también este Olimar No hay tantos Pero si yo también No me gusta jugar Tampoco si Tampoco si Usar No sé si Usar Claudio Palutena Porque siento que Los dos batallan Poquito Porque Un mono chaparrito Y luego Te hacen los combos Y Unos Kill Confirms Pues si Los machos Menos dos De De Robin Casi no hay Que es lo Que es lo bueno Lo bueno Pero por ejemplo Vi que iba A venir El El Rox Que pues Es un main shake Ah si Ahí si yo creo que Contra el Pues Como es un top player Así Super famoso El si le sacaría Si full round Pero por ejemplo Si fuera así Un Un random Si moño Yo también Yo también Sería así O sea con un top player Dices no pues Ya con mi main Pero ya con un random Ya pues Dices no pues Lo contra el piqueo Estoy como que más Más tranquilo Más seguro Si Seguro pero si Así con un top player No Si No quieres ir con Secundario Porque pues No tienes confianza O Ajá O puedes O puedes Pasar con el main Y ya pues Ahí ves Que tan fío te gana Porque Digamos Tetris toquea No pues si cambias Pero si Si te gana Por una vida Pues si la puedes Le puedes seguir De que tienes que Mentalizarte bien Ver cuáles fueron Tus errores O Ver que hace el Que Que puedes castigarle Va pues Deja preguntar A ver gente del chat Gente del chat ¿Tiene alguna pregunta? O ya terminamos La entrevista Con el Ganador de acá Del money match Yo gente del chat Yo aprovecho Para decir que me despido Me despido Honey Fue un placer Comentar contigo A Dx Te la rifaste Bien cabrón Ver tu Robin Es un orgasmo Felicidades Y tienes un estilo Muy chingón Nunca cambies Muchas gracias Intentaré seguir Así como Como voy Pues y Intentaré Mejorarlo Más que pueda Excelente Si me gusta Que se motiven A la bestia A ver si le ganas Al honey Ya te gana Te gana honey La vez pasada Me ganó Es que Me mandó a luces Me mandó a luces El Sdrento Pero luego En Grand Finals Quedamos 1-1 En sets Pero si Se ha mejorado Antes Ah si Si Yo le gané 3-1 Y luego me ganó 3-1 Pero pues a ver Si porque el año pasado Si jugamos mucho Y si le gané Le gané todas Pero este año Ya va a empezar Más peleas Así que va a estar Interesante Si nos topamos Muy bien muchachos Entonces pues buenas noches Y gracias honey Por la invitación A la próxima Te busco para ver Si casteamos Otro Una crew Bar O ver si Otro money Match De gente De aquí De Ensenado Otro lugar Ahí estás Sale pues Te busco para ver Gracias.